Creo que todos cuando terminamos al unísono podíamos decir que el INALDE nos cambió la vida. Nos cambió la vida porque ese enfoque nos permitió ver la empresa a todos de manera distinta. El que llegó con su visión de ingeniero le tocó dejarla a un lado y verla como una organización amplia y suficiente. Y verla desde arriba, porque el compromiso después de que tú sales del INALDE es que tienes que irte por la alta dirección. Ya no te sirve, ya no te sientes cómodo en un lugar diferente y empiezas a marcar un camino. A mí el INALDE me transformó muchísimas cosas. Nos hizo reemplazar paradigmas desuetos por unos paradigmas nuevos. Nos hizo cambiar el paradigma de que eso yo no sé ni eso es importante. Por eso tú lo debes saber y es importante para que puedas llegar a la alta dirección. El INALDE lo lleva uno a ese extremo, ¿no? Como ya estoy preparado para otra cosa. No es opcional, tienes que empezar a escribir un camino de dirección. De ahí yo me fui y participé en la dirección de una empresa, en la parte financiera primero, después en la parte comercial, que tiempo atrás hubiera sido impensable para mí. Yo, dirigir una parte comercial de una organización, pues en el INALDE tuve los elementos y lo asumí con total confianza y compromiso. Fue un proyecto muy bonito. Estábamos cambiando una parte muy importante de negocio de un gremio muy grande y muy tradicional y muy conservador. Se hizo una transformación muy bonita. Y eso lo pude enfrentar gracias a los elementos que me dieron en el INALDE. Mi formación profesional de economista básica, pero allí un pocotón de elementos para ver con un concepto generalista lo que es una organización. Y además tener la certeza de que había salido con todos los elementos necesarios para triunfar en la dirección. Cuando yo me vinculé al INALDE, yo era un economista de profesión. Y cuando salí al INALDE, era una persona que estaba preparada para asumir la alta dirección de una organización. Y todo el tiempo nos lo estuvieron diciendo. Y creo que en ese momento por lo menos se hablaba, no sé cómo esté ahora, y era un MBA y la gente preguntaba, bueno, ¿pero un MBA con énfasis en qué? Y nos decían, en alta dirección. Y nos decían, en alta dirección.